¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Vamos chicos! ¡Id entrando a clase y sentaos en vuestros pupitres! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Vaya pintas lleva Tasha! ¡Parece que ha salido de un basurero! ¡Uy chicos! ¡Pensaba que no llegaba! ¡Es que me he encontrado a... ¡Bla bla bla! ¡Bla bla bla! ¡Qué pesado! ¡Huele muy mal! ¿Qué os pasa? ¡Porque os alejáis de mí! ¡Nos alejamos porque tu aliento huele a... ¿Sí? ¡La profesora se ha desmayado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dasha! ¿Qué te ha pasado en la escuela? Te veo muy triste Papi, en el cole dicen que me huele mucho el aliento Pues no te preocupes, esto lo solucionamos en un momento ¡Hora de lavarse los dientes, Dasha! ¡Listo! ¡Dietos relucientes! ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor! ¡Hola, chicos! Espero que hoy no os alejéis de mí Porque hoy mi aliento huele a rosas ¿Pero de qué os reís? ¡Dasha! ¡Estamos aquí! ¡Tienes los pelos tan locos que no ves nada! ¡Pero Dasha! ¿Qué te ha pasado esta vez en la escuela? ¡Papi! ¡Tengo unos pelos tan despeinados! ¡Que no veo ni para dónde miro! ¡Pues no te preocupes! Esto lo solucionamos en un momento ¡Hora del cepillado, Dasha! ¡Listo, Dasha! ¡Perfectamente peinada! ¡Gracias, papi! ¡Eres un sol! ¡Hola, chicos! ¡Hoy os veo claramente porque llevo un super peinado! ¡Chicos! ¡Hola! ¿Qué os pasa? ¡Por favor! ¡Que alguien se lleve a esta testosterona que lleva ropa de hace mil años y huele fatal! ¡Pero Dasha! ¡Otra vez con esa cara tristona! ¡Papi! ¡Por lo visto mi ropa es vieja y huele mal! ¡Pues no te preocupes! Esto lo solucionamos en un momento ¡Hora del cambio de look! ¡Listo, Dasha! ¡Estás guapa y perfumada! ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor papi del mundo! ¡Hola, chicos! ¿Empezamos la clase ya? ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡No es para tanto! ¡Maldita Dasha! ¡Ahora va de viva y se crea la más guapa! ¡Qué rabia le tengo! ¡What! ¡Aaah! ¡Qué crepes! ¡Por favor! ¡Que alguien me saque de esto! ¡Gracias! ¡Y no se confundan! ¡Perrito y perrito! ¡Yo siempre estoy ready! ¡Es lo guau, 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 guau!